¿Qué es el gobierno de Macri? La incapacidad de la gente a llegar a fin de mes y también que se destruya cada vez más el tejido productivo. Sabemos que tener una política industrial, apostar porque haya pequeñas y medianas empresas, la generación de empleo genuino. A pesar de que la recuperación viene de la mano de la obra pública en un periodo electoral, junto a la mejora del consumo privado, hace dos años que la economía registra una pronunciada baja. La inflación y los tarifazos que se viven a diario superan todas las expectativas y no se pueden frenar. La evolución sectorial de los diferentes sectores de actividad en la economía argentina ha sido muy desigual y la industria manufacturera, entre ellas algunos sectores más afectados que otros, es el caso de la industria automotriz, han perdido peso en la economía argentina en detrimento de otros sectores como el agro, la intermediación financiera, etc. Esto por supuesto tiene un impacto importante sobre la generación de empleo. Es la primera vez en 13 años que el Producto Bruto Interno del país cae de forma alarmante. En el terreno externo es la mayor dificultad que tiene el actual modelo macroeconómico. Un tipo de cambio atrasado con apertura comercial está generando importantes alzas en las importaciones y no estimula la venta de productos nacionales.